El social que había entre los estudiantes, de ilustrar, ilustrar tesis, no había fotógrafos, no había comercio fotográfico, no había cámaras, entonces con una pequeña cámara, la primera que tuve, me dediqué a ver cómo le solucionaba a un estudiante amigo, él se graduaba en odontología y él quería ilustrar la tesis, pero no tenía... No había otra forma de ilustrarla. No había otra forma, entonces me dediqué a hacer la fotografía de ilustración de tesis. Lo hice para varios estudiantes. Esos estudiantes, tipos muy jóvenes, tenían la fiesta de grados, cosa que le hacía la familia. Y después, iniciación profesional. Más adelante, la novia y el matrimonio. Cómo su fotógrafo amigo había sido quien les ilustró la tesis. La tesis, ya lo conocían. Recurrían al fotógrafo porque no tenían otra forma y llevar un fotógrafo de estudio a que tomara unas fotos era muy complicado. La costumbre era que los novios fueran al estudio para fotografiar y conservar los retratos de la época. Después, ya se presentó la facilidad para ellos de llevar el fotógrafo a la fiesta, a la casa. Maestro, pero a ver, ¿cómo fue esa escuela? ¿Qué persona se encontró que le quisieron colaborar para su profesionalismo en la fotografía? Bueno, eso lo fui yo aprendiendo a base de libros y revistas de suscripción que habían en Europa y en Estados Unidos. En esos libros y revistas... ¿Usted pedía los libros? ¿Les llegaban acá o...? Me llegaban, me llegaban o llegaban a las librerías de... De fotógraf... ¿De fotografías? De propietarios extranjeros. Sí. Especialmente europeos. Entonces yo hacía contacto con ellos, de cierta amistad profesional, y ya ellos me traían los libros que se iban editando allá. Pero eran libros... Libros sobre fotografía. Pero eran libros en español o... No. Y el... Una de las necesidades que tuve fue aprender a leer fotografía. ¿Cómo aprendió a leer a fotografía? Eso es tan difícil como el muchacho que aprende a leer. Pero aprendió el inglés o... Primero el alfabeto y demás. No. La fotografía se lee en todos los idiomas. Sí. Yo compraba libros en francés, que era lo más importante que había, porque Francia fue la cuna de arte fotográfico. El de Francia pasó a Inglaterra y los inventores franceses figuran también al lado de ingleses. Sí. Y... Después los Estados Unidos. Maestro, pero cuando le llegaban libros en otros idiomas que usted no podía leer, ¿cómo leía las fotografías? Yo leía fotografías. ¿Cómo lo hacía? Entonces eso era el análisis, el análisis técnico de cada fotografía. Esta fotografía, qué luces utilizaron, por qué esta luz está más fuerte que esta otra. Entonces, por esa lectura... Era una observación constante. Uno sabía si era un reflector con luz difusa o cómo se lograba esa difusión de luz contra la otra, que era una luz aguda. Entonces, eso se iba estudiando. También la expresión y la pose. Eso, básicamente, él tenía una posición que se conseguía en la escultura y en la pintura a base de observar escultura y observar pintura. Bueno, porque esta es esta... Esta pose está... Entonces, analizando, uno sabía la posición de cámara al tomarla, ya aplicada a la fotografía. El pintor no tenía cámara, el escultor tampoco, pero tenía mentalmente un punto de vista con el que producía sus obras. Lo que quiere decir, maestro Ferón, es que para su formación profesional hubo una compenetración entre disciplina e imaginación para poder leer la fotografía, los libros, a través de las imágenes. Exactamente. ¿O cierta malicia indígena de parte suya? En principio, había el interés investigativo, por qué se hizo esto, cómo se hizo, qué posibilidades. Entonces, uno trasladaba eso a su profesión, en la fotografía, para tratar de hacer lo mismo que había hecho el pintor, que había hecho el escultor. Ellos habían estudiado, analizado y demás, durante su producción, los mejores aspectos, la impresión que iban a aceptar posteriormente, y uno como fotógrafo, pues, aprovechaba de su enseñanza. La fotografía industrial, compuesta por imágenes de salones de producción y maquinaria, fotomurales, seguimiento de obras de ingeniería y arquitectura, y fotos publicitarias, han sido temas trabajados en distintas épocas. Incursionó en esa temática a finales de los años 50, cuando la ciudad emprendió importantes proyectos hidroeléctricos. A partir de esos años, y durante casi tres décadas, Carvajal fue testigo con su cámara del crecimiento y transformación de la capital antioqueña, y de muchas de sus poblaciones, en particular, de la transformación incesante del centro de Medellín. ¿Cómo influyó el impacto social en su obra y en su estilo? Por una necesidad social, todos los aspectos profesionales de la fotografía han sido, para mí, han sido la solución a necesidades de la sociedad en que me ha tocado vivir. El interés en solucionar esos problemas relativos a la fotografía. Por eso, en alguna de las revistas de la asociación del Perú, es que en la fotografía de una sociedad americana, a la que pertenecí muchos años, encontré que recomendaban, ya fotógrafos de mucha experiencia, recomendaban la especialización, decían, especialícese, 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 y lo recargaban así, la revista me llamó la atención, y bueno, ¿por qué? Me puse a estudiar, a analizar el por qué, recomendaban ellos. Efectivamente, igual que la medicina, que tiene sus especializaciones, que hay que dedicarse a una de ellas para dominarla completamente. Yo practiqué eso durante unos años. Me dedicaba a estudiar, a leer, y a comprar las herramientas apropiadas, recomendadas para este tipo de especialización, durante cinco años o diez años. La practicaba a un nivel alto, profesional, y cuando ya se convertía en una rutina y demás, que la dominaba más o menos, que la sociedad en que estaba no exigía más, Entonces, yo paraba, y me buscaba otra cosa, otra especialización. Otra especialización, sí. Y repetía, repetía, comprando libros en otros idiomas, comprando equipos, comprando cámaras. Gabriel Carvajal ha conformado un archivo en el que se guarda tanto la memoria contemporánea del Medellín, que llega al siglo XXI, como el recuerdo numeroso de la vida social de sus habitantes. Adyacente a la fotografía utilitaria, la obra más personal muestra que este artesano de la cámara se interesó en estudiar distintos temas. Ha sido un artista callado, humilde ante la luz, la imagen y la técnica, ocupado en la paciente destilación de una estética propia, fundada en la de los grandes maestros, que nos deja hoy una memoria menos deleznable que la efímera de los hombres. Maestro, ¿y cómo empezó a dar a conocer su trabajo? ¿Cómo fue ese proceso? Desde los niños, los clientes le mostraban a sus parientes, a sus amigos, las fotos de los niños. Entonces la ambición del amigo, de quien veía la foto, era buscarse ese mismo fotógrafo que le hiciera esa fotografía. Pero también a través de las fotos sociales. Eso ya fue más tarde y un poco distinto. Que ya ahí fue el... Los clientes profesionales que se desarrollaban, que lo dije anteriormente, que se atrevió. Se ilustraban las tesis. Esos eran clientes permanentes en el futuro. Porque se atendían bien, se atendían con un sentido de amistad. Se les trataba como amigos. Era una forma de hacer clientes en la futura. Porque no se les cobraba lo que... La explotación comercial que hacían los otros. Sí, usted se convirtió en el fotógrafo profesional de moda. Y... Sí, y el... Esa era una de las razones por las que lo preferían a usted. Exactamente. Porque... Porque... Por el comportamiento social que yo hacía en esa época. Y él... Procurando no estorbar, No... No... No interferir en el espectáculo. En un matrimonio... Yo hacía las fotografías en la casa. Siempre iba media hora, una hora antes del matrimonio. De tener facilidades de hacer los retratos en la casa. Que en otra forma no tendría. Porque durante una fiesta retirar a la novia de la atención de invitados para ponerla a posar durante media hora, una hora, eso no está bien. Eso es intervenir negativamente en una fiesta. ¿Cuántas cámaras tenía que llevar a una gente? El... El principio... Yo siempre adquiría dos cámaras. ¿Por qué dos maestros? Si no necesitabas sino una. Dos. Dos cámaras. Trabajaba con una y la otra que me... Para evitar... Los sustos que tuve ahora. Cuando un trípode fallaba mecánicamente y cabeceaba la cámara. ¿Alguna vez tuve un accidente con la cámara? Es decir, yo me prevenía exactamente a esa situación. Que estando en un matrimonio yo no podía asustarme ni cambiar con la... con los novios y demás. Lo mejor de ser fotógrafo es poder conservar ese momento que le llamó a uno la atención. Poder verlo y analizarlo y comentarlo posteriormente. Como en las fotografías que no hemos tomado. Que quedan en la memoria y no le sirven sino a uno. No se pueden reproducir y son después una serie de remordimientos que quedan. Asegura el maestro Gabriel Carvajal. Maestro, ¿cuál es su opinión acerca de las personas que se están formando en el campo profesional? ¿Cree usted que existe compromiso con la sociedad y la profesión? El fotógrafo social, es decir, quien toma las reuniones, quien toma las personas y sus agasajos en sus fiestas, los matrimonios, demás. Tiene un compromiso social que es la presentación para la historia de esos momentos sociales, de esa sociedad. De cómo era su comportamiento. Cosa que más adelante han de elogiar o han de criticar. Sí. Porque hasta el mínimo detalle de una comida. Yo no fotografía... En una reunión, en una comida, yo no fotografiaba a los invitados. Yo esperaba que comieran. Cuando bebían los tomaba, cuando hacían el brindis de copa o cuando estaban tomando. Pero no cuando comían en una mesa. ¿Lo hacían por respeto? Por respeto a los clientes. Porque las expresiones de un tipo comiendo son muy primitivas, son muy animales. Entonces, eso yo lo evitaba. A mostrar a unos señores con una boca abierta, mordiendo, o con una boca llena. Yo evitaba todo eso. Yo tengo muy en cuenta todos esos detalles. Todos esos detalles los tuve en cuenta durante una época. Eso me trajo algún día unos riesgos, que yo diría, bueno, peligrosos. Cuento la historia. Estaba comiendo, cuando tocaron a la puerta, con muchos manos. Asomaron, a ver, el don Abrelo necesita. Salgo a la puerta. Señor, camine y vamos a hacer unas fotos. Dije, no, yo estoy comiendo. Termino con muchos... No, esto es muy urgente, háganos el favor. Nosotros somos del detectivismo. Bueno, dije, un momentico, tengo que sacar cámara y demás. Bueno, los tipos me hacían acosar, me acosaron y salí con ellos. Era un político que urgentemente camina y que allí le contamos. Hombre, pero ¿de qué se trataba? Y yo, ¿usted cómo hace las fotografías? Cuando tiene un imitado y demás. Usted, y yo, y yo, no, yo espero que los tipos coman. Que termine la comida o qué. No, pero es que nosotros necesitamos que las haga ahí mismo. No, porque me quedan muy mal. No, señor, las hacía ahí mismo. Y ahí me contaron de qué se trataba. Resulta que era del 9 de abril, donde unos señores los habían tenido en la cárcel. Habían mandado unos jueces de Bogotá. Los liberaron de inmediato. Y estos señores, que me llevaron a mí, casi a la fuerza, necesitaban la fotografía de ese hominaje, de esa comida de agradecimiento que le estaban haciendo a estos señores. Pero finalmente... Entonces, eso lo necesitaban ellos, la constancia fotográfica, y ya de regreso, porque afortunadamente en el restaurante habían cerrado las puertas. Y el portero dijo, no, aquí estuvieron los señores, y ellos se fueron. Aquí no hay nadie, vea, todo está apagado. Le dijeron a mis clientes. Entonces ellos salieron decepcionados, porque habían llegado tarde. Pero los tipos se toman adentro. Hicieron su comida y demás, y ya en el carro analizaron. De que uno de ellos iba prevenido con una pistola, hasta una pistola grande. Todos iban bien armados, y iban ellos a coger la cámara, y a salirse, antes de que les atajaran. Total de que el fotógrafo ahí no contaba. Lo que contaba era la cámara para ellos llevar su constancia. Internacionalmente, la exposición más importante del maestro, la presentó el Instituto Cultural Colombo Alemán de Medellín, en la República Federal de Alemania, entre 1972 y 1975, con una muestra itinerante por varias ciudades del país. La exposición mereció los elogios de la crítica alemana, y resaltó la forma como don Gabriel Carvajal mostró imágenes de la vida cotidiana que podían pertenecer a la escena de un teatro absurdo. La exposición recorrió durante tres años varias ciudades alemanas. Maestro, dentro de la fotografía social usted también contaba que los matrimonios, ¿qué hacía usted cuando de pronto tenía varios matrimonios al tiempo? Bueno, las 52 semanas del año yo tenía matrimonio, contrataba uno solo en cada semana. Los matrimonios se hacían en la mañana, y era una cosa complicada. Pero cuando tenía el mismo día dos o tres matrimonios, ¿y era de amigos que hacían en ese momento? El primero que me solicitaba, con quien hacía el compromiso de decirlo. O sea que había mucha seriedad en su trabajo. Exactamente. Eso me dio un prestigio, me hizo una clientela, y además sabían que había que contratarlo con anticipación. Maestro, usted contribuyó con el desarrollo de la publicidad en los años 50 y 60, con numerosas fotografías publicitarias para calendarios. También trabajó con el maestro Leo Matiz en la ilustración del libro Medellín Capital Industrial de Colombia. ¿Considera usted que actualmente puede ser una alternativa profesional económica? La fotografía profesional estudiada y practicada, como dice la palabra profesional, es algo lento, es una profesión de especializaciones, como son las profesiones académicas. Hay la profesión de fotógrafo, fotógrafo profesional, llamado por los comerciantes, por los productores de cámaras y materiales fotográficos, que le dan al tipo esos títulos profesionales. ¿Pero cómo se hace profesional un joven? Se hace profesional estudiando y practicando la fotografía. Hay en principio un conocimiento general, fotografía en general, y especializarse después, como lo hacen en las otras profesiones académicas. Porque el resto es un aficionado que toma vistas, que según su capacidad y la propaganda que recibe de las productoras, se compra una cámara fina, costosa, que apenas sabe manejar por catálogo. La parte importante en la fotografía es la parte artística, el corregir y producir lo óptimo. Claro, para eso necesita constancia, dedicación. Necesita constancia y dedicación a ello. ¿Cómo fue esa vinculación con los medios periodísticos? ¿Qué testimonios fotográficos? En esa época no había fotógrafos de exteriores, fotógrafos de sociedad, que asistieran a las distintas presentaciones. No había competencia. No había competencia en general para ese tipo. Los periódicos eran pocos. No existía sino uno que podría presentar fotografías, cosas gráficas. Habían otros periódicos ya que económicamente no tenían las posibilidades. En principio, esos periódicos eran el medio publicitario para la sociedad en que se estaba. Y por eso, a toda costa, se llevaban las fotografías al periódico. Se llevaban por cortesía, muy pocas veces por negocio. Porque los intermediarios de la publicidad y el fotógrafo valoraban o apreciaban en muy poco el valor económico de las fotografías. Y entonces no permitían tener equipos y dedicarse económicamente a eso. Para el maestro Carvajal, la fotografía es un arte, porque no es la imaginación, sino una interpretación a través de la cámara y el laboratorio como herramientas disponibles. El individuo vive rodeado de situaciones que el fotógrafo debe saber mirar para colocar su imaginación al servicio del arte fotográfico. Para el maestro Carvajal, la fotografía ha sido su pasión. Dice, cuando voy sin la cámara, tengo un sentimiento de culpa que me agobia. Me recrimino por no llevar el elemento que me va a permitir inmortalizar lo que me encuentro en el camino. Sin ella, pienso que no valgo nada. Algo así como un policía desarmado. Hay dos formas de vida. La del fotógrafo, que es fotografía. En la calle, en la calle, que fotografía gente aquí y demás, y corre a entregar rápidamente una fotografía sin saber quiénes son, cómo se llaman, en qué quedan esos negativos. El cliente después no encuentra forma de conseguir copias. Los negativos están desordenados, todo aquello. Son muchachos que reciben de un comerciante en fotografía, reciben una cámara. Y con unas instrucciones de catálogo, con unas instrucciones de vendedor, se van a utilizar esa cámara. Hoy día, hay algunos fotógrafos que explotaron el negocio comercialmente, siendo un lindo negocio, pero no son fotógrafos. Ellos mandan a la fiesta cuatro o cinco fotógrafos, cuatro o cinco muchachos a quienes les han dado cámara a que les tomen rollo y le pagan por rollo tomado. Luego los revelan y esos hacen un negocio de laboratorio. Pero no hay profesionalidad. No hay profesional, saben que tienen unas normas para fotografiar, que es un retrato de medio cuerpo, que es de cuerpo entero, es decir, unas cosas mínimas. Desde los años 40, usted ha sido testigo del crecimiento y transformación de la ciudad y de varias poblaciones, particularmente del centro de Medellín. Bueno, eso viene muy ligado a los récords de obra. Que el récord de obra es una especialización que ha de servir a los constructores, a los ingenieros. Porque paralelo a eso, y lo confunden mucho, está el avance de obra, que el avance de obra se toma ocasionalmente y en distintos puntos de vista. Se toman fotografías de avance, especialmente para los arquitectos y diseñadores. ¿Y cómo es un día de ese trabajo fotográfico? Un día. El trabajo de récord de obra es un trabajo que hay que hacerlo considerando el futuro. De que se le puede cumplir al cliente, que se va a estar durante un año, que puede devorar la construcción del edificio. Porque hay que ir en unas fechas fijas y desde un mismo sitio, con la misma cámara, a tomar las fotografías para analizar y poder ver el avance, el récord de obra. ¿Del proceso de la construcción? Don Gabriel Carvajal ha tenido en su oficio por normas la responsabilidad, el cumplimiento, el estudio, la dedicación al tema del momento y siempre una respuesta apropiada para cada situación. Para el maestro Gabriel Carvajal, uno debe entregarse a la obligación que tiene con el país, con seriedad, cumplimiento y respeto por la gente. Afirma el maestro, el trabajo del fotógrafo en su contacto con las personas debe ser cortés y con admiración, más no adulador. Se debe satisfacer al cliente sin atropellar las normas. Al observar las fotografías del Medellín de antes, es inevitable en las personas ese sentimiento de añoranza, de nostalgia. ¿Qué sensibilidades, qué valores quedaron allí plasmados para inspirar estos sentimientos en la gente? Ni precisamente la desaparición de esas construcciones, de esos edificios, de esas casas de abuelos, al darse parecer y ser reemplazadas por unas construcciones nuevas que tienen cambios en la sociedad. En realidad, ya los jóvenes, los muchachos, muy difícilmente entienden eso, porque eso produce nostalgia en los padres y los abuelos, que vivieron y levantaron a esos muchachos en unos caserones grandes, con jardines y patios y ver que se los destruyen para hacer una serie de 20, 30 apartamentos donde no tienen ninguna libertad de movimiento. Pero de ahí la importancia de dejar plasmado a través de la fotografía, por ejemplo, las sensibilidades y los valores, sea cual sea el momento de la historia. Sí, es una ciudad en progreso que tiene que estar cambiando. Eso es una manifestación social que los viejos tenemos que quedarnos y los jóvenes entran a reemplazarnos. A reemplazar, a recoger. Maestro, ¿cuál es el motivo, además de que su obra es un documento histórico y estético, para que la Biblioteca Pública Piloto adquiriera su archivo histórico? La calidad del archivo, de cómo fue logrado, es decir, organizado con una continuidad, no son fotos esporádicas, son fotos continuas para cualquier manifestación social. Pero es la continuación de una historia. La continuación es la continuación de un desarrollo, el desarrollo social que va teniendo la ciudad. Pero ya había un principio de esa historia de Medellín. Se ha ido adquiriendo el cambio que ha cambiado en los sistemas fotográficos, en sus gentes y demás. Pero inicialmente ya existía en la biblioteca un archivo de la historia de Medellín y fue como un puente. Sí, hubo una... hasta 1940 hubo un tipo de fotografía... ...y el proceso de negocio de fotografía que eran estudios establecidos. Pero a nivel histórico de Medellín, ¿qué había de testimonio de la ciudad como para la biblioteca adquirir su archivo? De testimonio había muy poco de... en los fotógrafos viejos como Melitón Rodríguez, Benjamín de la Calle y otros que eran fotógrafos de estudio que ocasionalmente salían y hacían algunas fotografías de la ciudad. ¿Hasta cierta época? Eso hubo hasta esa época del 40. De allí en adelante ya me tocó a mí el servir de puente... Continuar con la historia... Continuando con esa... con esa historia... Ya las costumbres sociales eran... Se efectuaban en clubes... En iglesias, fuera de casa y demás. Eso fue lo que yo empecé a registrar... Y que la biblioteca encontró una continuidad a lo que es hoy. Que la población ha aumentado... Hay una juventud que ya está con otras costumbres que tiene que adaptarse y tiene que continuar con otro sistema. Cultura viva es la mejor interpretación de naturaleza, de sistemas de vida, de costumbres. ¿Qué mensaje tiene usted para los jóvenes de la cultura viva? Prepararse, ante todo. Estudiar principios, bases. Y después... Aplicar... Y especializarnos y especializarnos en un futuro. Carvajal ha logrado tan cabal comprensión de las cosas... A través de sus máquinas y de sus luces... Por esa misma vocación de sencillez que lo distingue. Solo quien vive hacia la intimidad... Penetra el mundo. Y no se requiere alta sabiduría... Ni ciencias infusas o difusas... Ni títulos ni reclamos constantes a la publicidad... Y a las relaciones públicas... Para hallar esa comunión con las cosas... Que es el distintivo de lo humano logrado y conquistado. Así como esa vocación sostenida y no traicionada... Gabriel Carvajal es un fotógrafo que ve. No es fácil... Ni es común. Y si quitas longín... Y si no... No es fácil... Que... Que... Y... Que...